Participante 12, solista vocal por Catrí, el Río Negro, Laura Salas. Música Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creciéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parece mucha vez dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya. La ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Valideció la luz del sol al escuchar que fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor. Y duele comprobar que todo, todo terminó y que gran terror volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver, jajaja, riéndose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parece mucha vez dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya. La ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. La ilusión y la fe. Junto con esta samba se van mis sueños En el mudo lenguaje de los pañuelos Mientras quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Mientras quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Se quedará en tus ojos la gracia pura De no poder los años quitarme nunca Y el beso que una tarde yo te robé No lo olvides no, yo lo guardaré Y el beso que una tarde yo te robé No lo olvides no, yo lo guardaré y te vas Y entre mis manos renacen en samba Ecos de ausencia que dicen triste La voz de un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras Con la desolación que me dio tu amor Yo sé que la distancia será tu nombre Que la emoción de un rezo sin esperanza Porque si te recogen al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Porque si te recogen al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Cuando mi amor en samba te encuentre lejos Solo en las horas quietas oirás su acento Como un latido suave será ese adiós Que se anidará en tu corazón Como un latido suave será ese adiós Que se anidará en tu corazón te vas Y entre mis manos renacen en samba Ecos de ausencia que dicen triste La voz de un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras Con la desolación que me dio tu amor Fue la propuesta de la participante 12 señores del jurado en el rubro